Esta noche veremos uno de los capítulos más esperados de la etapa dorada del desafío 20 años, pues Karen Olímpico, Luisa, Alejo, Vi, Natalia, Darlen y Sensei se enfrentarán por un cupo más a la semifinal del desafío 2024. Estas cuatro parejas están enchalecadas y tienen que darlo todo en una prueba que se ve bastante difícil, pues tendrán que cruzar partes de aire, de tierra, de equilibrio para poder permanecer en competencia. En este punto todo está muy equilibrado, no hay unos mejores que otros, o bueno, sí, se podría decir, pero eso no importa porque en la definición es lo más importante, puede que una persona llegue primero, pero si no define bien puede perder y sería muy triste que buenos competidores en este punto de la competencia salieran. Yo quiero saber ustedes qué opinan, quiénes serán los participantes que saldrán esta noche, quién les gustaría que saliera. Comenten por supuestos y síguenos a través de todas las redes sociales.